Es un hecho que los Beatles se separaron hace décadas y que, lamentablemente, solo dos de sus miembros aún están entre nosotros. Sin embargo, sorprendentemente, el pasado 2 de noviembre lanzaron una nueva y emotiva canción titulada Rnow and Ten. Pero hay un giro intrigante, la melodía fue generada por un avanzado software de audio con inteligencia artificial, que logró capturar la esencia vocal de John Lennon. Todo esto gracias al ingenioso desarrollo tecnológico del director Peter Jackson y su productora Wingnut Films para el documental The Beatles, Get Back, que logró extraer la voz original de Lennon, permitiendo así que los Beatles regresaran virtualmente a los estudios una vez más. Esta tecnología revolucionaria se basa en el aprendizaje automático de audio, lo que posibilita descomponer y remezclar el audio del metraje original del documental Get Back. Esto significa que es factible aislar y remezclar tanto el audio instrumental como el vocal, incluso conservando los diálogos originales. Después de aplicar esta innovadora tecnología a la demo, el equipo de Jackson logró obtener una calidad de sonido excepcional, lo que les permitió volver a grabar la canción con el resto de la banda. A partir de este punto, Ringo Starr y Paul McCartney añadieron sus contribuciones vocales, fusionándolas con una grabación de guitarra previa de George Harrison, quien lamentablemente nos dejó en 2001. Este proceso único ha brindado a los fanáticos la oportunidad de experimentar una vez más la magia musical de los Beatles, fusionando el pasado y el presente.